¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hola chicos! ¡Hola amigos! ¡Es que mi hermana está aquí conmigo! ¡Y mira! ¡Aquí hay una fruta! ¡Que es una fruta rara! ¡Pero! ¡Que tiene una forma de cara! ¡Merenjena! ¡Y aquí están los perpáramus! ¡Hala! ¿Eso que es? ¡Una calabada de serpiente! ¡Que miedo! ¿A ti te gusta? ¿A ti te da un poquito de miedo la serpiente? ¡A mi si! ¡Forma de serpiente! ¡Shhh! 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 ¡Es la gallina! ¡Pero que es una fresa! ¡Es una fresa! ¡Es la fresa gallina! ¡La gallina turuleta! ¡La gallina turuleta! ¡Una mariquita! ¡Es una fresa con forma de! ¡Es una mariquita! ¡Es una mariquita! ¡Es una mariquita! ¡Es que me voy a dar mi boca a boca! ¡Ves! ¡Un búho! ¿Y cómo hace el búho? Um! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!! Oh! ¡Oh my God! Un pimiento de januín, ¡que está muy picante! ¡Oh! ¡Uun pie! ¡Mi amor nene! ¿Campiño? champiño es un puerro un nabo es un nabo de forma de pie como hacen los patos guau 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 no guau 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 of en ganzía que de forma de de zanahoria una zanahoria pero dónde está Sí, está una zanahoria ¿Dentro de dónde? ¿Estás sentada dentro de dónde? De un chocolate ¿Es una zanahoria a pie? ¡Ah, está enamorado! ¡Adiós, guapos! ¡Adiós!